Que se lo damos siempre 3, 2, 1 Naturaleza Yeah, 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 yeah La palabra es naturaleza La altura está en mi cabeza Foda estos ecos que los fucking beats Hacerlo con delicadeza No sé, yo rapeo, no pienso Mando a toda esa gente a la friendzone No sé qué decir, el ambiente está tenso Pero yo a ganar si soy propenso También, yo también soy propenso A esos putos toyacos yo les pongo suspenso 2, 2, 3, 2, 3 Gumi, escala, melaja, la reto Ando con el reto, argentino Que me lojamos de aperitivo La vida ya me dio con el látigo En la CCR y ya tuve más castigo Yo tuve castigo Y yo que no quería tirarte porque eres mi amigo Pero ¿cómo vas a decir que soy tu aperitivo? Si, si tú conmigo aprendiste o no Si, o aprendimos Sabes que le meto bien loco como todos los convinos Que me están diciendo si yo voy sobra de estilo Te quedaste el nombre pero no el apellido No sé del aperitivo, ¿qué cojones he dicho? Me refería a esos raperos quemando panichos No te he dicho a ti, Nacho Pero bueno, no me hagas la del clencho Yo, 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 yo Yo las enrojo y las mojo el chocho Sin tener que tocárselo Fuma de lo mío y sabes que es caramelo Cambio Yo, 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 sé que es caramelo Perdónenme, entonces no me insulto bueno Es mi compañero Lo hace más y más nito Esto es un concierto Lo dejamos por el Si, si, si Ya ven al vuelo Si, si, si Subterráneo más negro Loco, me parece que Tengo el fucking cario negro Pero, ¿cómo lo hago? Es espontáneo, en serio Última ¿En serio? Aunque griten los que no tienen criterio Hermano, mejor quemen la puto zompe Porque cuando llegan sube el amperio No, de la que digo Eh, la cabeza me la Libre albedrío Pensamiento vacío ¿Sí o no? Sonando su politono De los más buenos Comiéndomelos con monos ¡Tierro! A mi izquierda Tengo Ortega a mi derecha Nacho Argentino Visión 3, 2, 1 ¡Replica! Empiezo Ortega 3, 2, 1 ¡Ya, ya, ya! He terminado Entonces empiezo Con lo que he determinado Tropiezo Le doy a base al resto Mientras dentro del cerebro Me nutro y me abasteco Cambio Me abasteco Loco Le dejo en el caño Un par de balas dentro Eh, eh Vamos a abastecernos Solo por el placer De vernos Cambio De no hacer eso Que hacen con creces Ni parecernos Perdón por chocarte Estoy en el inferno Pintando con inferno Por lo que me inferno Cambio Por lo que me inferno Será por ese Dolor interno O Hacerlo todo por conocimiento Hacerlo con Conocimiento Cambio Hago un rumbo Y lo derrumbo Luego lo contemplo Ante mis pies Hechos ruinas Vaya Como se fascinan Los pamplinas del pueblo Cambio Sí, sí Los pamplinas del pueblo Yo tiro la riba en el medio Que lo que maní Esta es el fucking rapero De Argentina En serio Pa' mi va el premio Cambio Yo no quiero un premio Eh, soy mejor que los de su gremio No estoy a su alcance Doy pase de Artur Melo en el gremio Cambio De Artur Melo Yo Le voy a pegar un tirón A su pelo Azul el cielo Ella a mi vera Y yo a su velo Cambio A su velo Es aquel no tuvo suerte Ni mi muerte la veló Yo llamándole cielo Y mi cerebro en fuego Al final se congeló Cambio Así se apagó el ciclomotor Y todos los de hoy Acomordieron al suelo Así es como se despegar Desplagamos el vuelo Cambio Eh, abastecerme sí Pero parecerme en free No suelo Eh, entro en su nariz No como el espi Pero sí el suelo Última Sí el suelo En fin, tiro un misil Todos al suelo Loco Que puede llegar el peligro Pero si vibro Es algo bueno ¡Epa! Derecha Nacho recantina Mi izquierda Ortega En tres en dos En uno ¡Se la lleva Nacho Argentino Ruido Bartelo!